¡Ven! 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 ¡Ven Gracias. ¿Sendría bien que me manquéis algo? Gracias. De nuestra sœur Maltaire Fabiana, y de nuestra fría de María Maltaire, ¿Puedo empezar? ¿Puedo empezar con la comunión? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Chut. Quiero decir que yo vine. ¿Qué es eso? ¡Ajú! 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 ¡Señor, ¡Voici mon corps! ¡No ¡Voici mon corps! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!